De gasolina Mi marcado salgo del suelo a la luna Vuelve a casa esta locura que empezaba el flor Vuelve el cielo hasta el día sin lluvia Vuelve a sonreír la musa y un día que hay verde Por debajo de la cama llena un pendiente Deja el viento de corriente que no puede acometer Te sentientes todo lo que habés pedido Cuando elante no te he sido solo sin mirar atrás No te heo, no te heo, no te heo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!